Bueno, hoy vamos a discutir el capítulo 11, que es de la importación de datos. Entonces, bueno, estos son los contenidos del capítulo, un recordatorio como siempre, que necesitamos el Tidyverse y datos. Creo que para este capítulo no, pero para otros, sí. No, sí, para este se necesita. ¿Datos? Ah, no, datos, no, datos, no, qué pena. No, Tidyverse. Sí, exactamente. Bueno, previamente ya hemos visto cómo manipular nuestros datos y la semana pasada estuvimos discutiendo sobre Teebles. Y ya esta semana entonces toca como explorar un poco más de lo que es un análisis, nuestros análisis reales. Es que tenemos que importar datos de archivos externos o de un sitio web o que alguien nos manda o de un Excel que uno puede exportarlo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, este capítulo se enfoca en un paquete llamado Reader o ReadR. Que dentro contiene una gran cantidad de funciones para leer diferentes formatos de archivos planos. Y, por ejemplo, aquí tengo como los que son las funciones principales o más importantes. Que está ReadCSV, que es leer archivos separados por comas. Y CSV2, que la diferencia es que este lee archivos separados punto y coma. Luego están los CSV2, que son archivos separados por espacios o TAPs. Y este que es como el más genérico, que es ReadDelim, que lo que hace es, usted les tiene que especificar qué delimitador tiene. Y en uno de los ejemplos, de hecho, que preguntan cómo puede uno leer un archivo separado por barras. Entonces, la respuesta era con este. Y lo vamos a ver. Luego están para archivos de ancho fijo. Que este FWF es, por el inglés, archivo de ancho fijo. Y dentro de ese hay dos funciones. Una que permite indicar los anchos y las posiciones. De estos, yo sí casi no uso y siento que son como archivos muy viejos, quizás. Que antes se solía que usted decía, bueno, los primeros 20 caracteres de cada fila son columna 1. Luego los 10 que siguen son la columna 12, así sucesivamente. Creo que en algún punto la gente que usaba esos archivos se dio cuenta de que era un poco engorroso procesarlos. Pero me parece que la idea de esos archivos es que lenguajes de programación más viejos. Este era como el formato que les gustaba. Que usted decía, bueno, en cada línea, los primeros 20 caracteres son esta columna. Los 10 que siguen son otra y así sucesivamente. Pero yo en realidad nunca he usado esta función. Yo los busqué y es porque se pueden leer más rápido. Se pueden leer, leer. Es decir, el computador... Sí, que sabe que es plano. Sí, pero por ejemplo una coma tiene que ir pasando y descubrir que hay una coma, donde hay una coma. Entonces salta uno donde hay una coma. En cambio, si son fijos, el computador sabe que tiene que parar en cierta posición. Y no tiene que estar buscando cada posición. Sí. Que de hecho Excel tiene una funcionalidad, una interfaz gráfica que uno le permite importar un archivo según el grosor. Y uno mueve como unas barrillas para seleccionar el grosor. Y el último, la última función que ellos dicen que es importante es readlog. Que es para leer archivos de registro. Que estos son como más enfocados... Por ejemplo, si usted tiene un programa corriendo procesos como no interactivos y genera mensajes o errores o advertencias y esas cosas. Y entonces uno readlog lee archivos de registro en estilo Apache. Entonces, no. Yo nunca he usado eso tampoco. Creo que son como más... Y uno hace ciberseguridad y cosas por el estilo. No, yo la verdad ni idea. Lo que yo hice fue en el paquete readr. Hay una función que se llama readr example y que viene con ejemplos de varios archivos. Sí. Y lo que hice fue buscar a ver si hay uno de esos por ahí. Sí. Que de hecho de ahí es donde uno de los ejemplos... Uno tiene el de desafío. El de archivo desafío. Ah, sí, también. Esa función. Pero ahí hay uno Apache, ¿no? De... 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 Sí. Sí. Quizás si tenemos tiempo podemos probarlo. Luego entonces... Bueno. Nuestro primer archivo que íbamos a cargar. Que este lo tuve que buscar. Porque en el libro lo llaman, pero no está incluido en el paquete. O al menos no lo encontré. Entonces lo que hice fue buscar la versión en inglés. Que estaba en el repositorio de Hadley. Entonces, este es... Sí. No, yo busqué fotos de archivos. Que no los encontré. No encontré dentro de datos. Bueno, y este es solo un ejemplo muy simple de cómo sería la lectura de un archivo separado por comas. Y inmediatamente cuando uno carga el archivo puede notar de que readr le va a decir cuál es la especificación de cada columna. Básicamente, da el nombre de la columna. Y dice que esa columna es un doble, un doble acá, un carácter, doble, doble y carácter. Y más adelante vamos a ver cómo es que esto... Cómo es que está... Cómo es que estos tipos son adivinados. Porque es lo que hace básicamente adivinar. Qué son. También uno puede leer un archivo en línea. Que le dicen que no tiene que escribir un archivo en el disco. Sino que uno pone una cadena de texto. Y la primera fila son por defecto. No es que esto sea siempre así. Por defecto son los nombres de las columnas. Y vamos a ver con qué opciones podemos modificar ese comportamiento. En unas cuantas diapositivas. Entonces aquí es un archivo con columnas A, B, C y dos filas. Entonces aquí es como se ve cuando leemos el archivo. Algunas opciones útiles. Podemos ignorar filas. Que esto sí lo he usado. Que por ejemplo aquí tenemos dos filas. Y entonces en nuestro archivo sabemos que queremos ignorar fila 1 y fila 2. Entonces usamos la opción skip. Que significa como saltar. Entonces uno le dice skip. Y el número de filas que quiere saltarse. Lo único es que este es un número. Un solo número. Entonces se salta las primeras N o K. K líneas digamos. No puede decir. Bueno salta esa fila 2. Luego salta esa fila 4. Tienen que ser desde el principio. Cuántas filas. También podemos ignorar comentarios. Con esta opción comment. Y le decimos cuál es el primer carácter para marcar un comentario. Entonces este es un comentario. Como lo haríamos en un comentario en R. Y hasta en Python. Me parece. Entonces aquí le decimos. Bueno ignore los comentarios. Que son las filas que comienzan con el símbolo de número. O el numeral. También podemos decir que no hay nombres de columna. Que es lo que indicaba anteriormente. Entonces tenemos los valores. Le decimos call names igual a falso. Entonces aquí le decimos. No hay nombres de columnas en los datos. Entonces por defecto lo que hace es. Que les asigna x1, x2 hasta xn. Columnas que teníamos. O alternativamente. Podemos decir que es falso o verdadero. O le podemos usar un vector de caracteres. Con los nombres de las columnas. Si es que sabemos cuáles son las columnas. Entonces aquí yo sé que hay tres columnas. Le digo x, y y z. También podemos elegir. Qué valores son interpretados como faltantes. Me parece que esta es una. Una bastante útil. Porque algunas veces. Los faltantes. O diferentes personas. Usan diferentes valores para faltantes. Algunas personas usan como. No valor. Como vacío. Entonces eso significa que faltante. Y yo recientemente. Me encontré. Que en mi grupo de investigación. Manejamos. Tres diferentes faltantes. Tenemos faltantes. Que se llaman. No registrados. No revisados. No revisados. Y no disponibles. Que todos significan que no hay datos. Pero significan que. Si son no revisados. Significa que nadie ha comprobado. Con el. Con las publicaciones. Si es que de verdad no tenemos la información. No. Luego está. Que no aplica. Que significa que. De verdad. No. No tenemos la información. Pero tampoco esperamos tenerla. Y el otro que veis. Que ya se me olvidó. Pero él. No. No registrado. Que es. No. No tenemos la información. Pero alguien revisó. Que no. Y comprobó. De que de verdad. No existe la información. No existe la información. En ese caso. No podría pasar aquí un vector. Diciendo que. Esos tres. Esos tres. Cadenas de texto. Representan valores faltantes. Y será. Se le pierde la información. De lo de. Ah. Pero es que tenemos códigos también. Es. Es un. Un poco desordenado. Pero. He tratado de. De poner un poco de orden. Pero sí. Ese era como. Un ejemplo. Pero sí. Cierto. Si uno le dice que. Todos esos tres. Sean. Valores faltantes. Entonces. Le toca adivinar. ¿Qué pasa? La otra es. 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 La otra. Otra columna. Sí. Sí. Indicar que. Sí. Es faltante. No, que sea valor. Y los tres ejemplos de cuando. Sí. Pero lo que hicimos. Lo que yo hice fue. Es una base de datos. Entonces. En la base de datos. Tengo un. Como una categoría. Es como un factor. Entonces. El factor. Uno puede decir. Tres son faltantes. Pero hay diferentes niveles de faltantes. Entonces. Entonces. Ah. Ok. Ok. Sí funciona. Pero para en otra columna. Sí. Sí. Separado. Ah. Listo. Sí. Sí. Luego. Y por qué no usar las funciones de hacer. Quizás. Las personas que. Que lean el libro se preguntan. Como. Read. Punto CSV. Y. Bueno. Hay. Algunas razones acá. Tres. Que son. Rendimiento. Que. En el libro. O según el libro. No me consta. Que. Las funciones. En este paquete. Son. Hasta. Diez veces más rápidas. Que base R. Pero. Y hacen la salvedad. Si. Uno tiene. Un set de datos. Muy. Muy grandes. Como. En. Gigas. Entonces. Este paquete. Ah. Data table. Es una mejor opción. Porque. Ah. Me parece que es escrito en C. Y tiene como unas funciones. Ah. A. A bajo nivel. Que optimizan. La lectura de datos. Entonces. Si alguien tiene. Como. Datos. Muy. Muy grandes. Esto es la mejor opción. El único problema. Es que. Data table. No se integra. También. Con el type diverse. Y. Bueno. Es. Como otros beneficios. De este paquete. Que está bien integrado. Con el type diverse. Entonces. Cuando uno hace esto. Uno obtiene un table. Y luego un table. Uno puede hacer. Deep player. Y. Seleccionar. O montar. A sumarizar. Bueno. Y aquí está. Que es el segundo. Beneficio. Que produce en tables. Y entonces. Y eso. Y con ello. Todos los beneficios. Que discutimos. En el capítulo 10. Que por ejemplo. Caracteres. No son convertidos. En factores. Que si uno tiene. Un table. De una sola columna. Se mantiene un table. Y no. Un vector. Como la de un data frame. Por defecto. Y. Otra cosa. Que me parece interesante. Es. La reproducibilidad. Y con ello. Lo que significa. Es que. En base R. Las funciones. Funcionan. Valga la redundancia. De acuerdo. Al sistema operativo. Entonces. Por ejemplo. Yo estoy trabajando. En Mac. Y mi colaborador. Colaborador. Trabaja en Windows. Quizás. Un script. Que yo estoy usando. Con base R. En Mac. Funciona perfectamente. En mi equipo. Pero yo mando. Es un colaborador. Y. La función. De base R. Funciona ligeramente. Diferente. En. En Windows. O quizás. Ellos no tienen una. Les hace falta. Una dependencia instalada. De que por defecto. Viene. En Mac. Pero no. No por defecto. En Windows. Entonces. Es como. Las cosas. De tener cuidado. Y entonces. Para ellos. Dicen que. Read R. Es una mejor opción. Porque. No hay. Ese. Ese riesgo. Digamos. Si yo corro algo. Con un. Read R. En Mac. Funciona igual. En Windows. Y Linux. Y. Solaris. Si alguien todavía usa. Solaris. Estos son los ejercicios. Pero voy a dejarlos. Para el final. Porque. Los tengo. En otro. En otro documento. Entonces. Al final venimos a eso. La siguiente sección. 11.3. Es. Cómo segmentar. Que esto. Segmentar. Me parece una. Curiosa elección. Para. Para la palabra en inglés. Que es. Farce. Yo diría. En español. Parsear. Que es solo. Una. Forma de. De escribir. La palabra en inglés. Pero. Sabe que era un puesto de codificar. Que es lo que más o menos uno trata de hacer. Sí. Exacto. Que. Bueno. Yo le iba a parsear. Porque es lo que usamos en ciencias de computación. Ah. Es la palabra en inglés. Pero sí. De codificar. O. Quizás hasta. Interpretar. Pero. Segmentar. No sé. Pero bueno. Entonces. Esta sección. Parte de. La pregunta. Cómo son los tipos de columnas reconocidas. Entonces. Ya vemos lo maravilloso que es. Estas funciones. Read R. Pero. Cómo es que funciona. Qué es lo que pasa. Por detrás. Cómo es que. Sabemos que una columna es. Numérica. Que es doble. Que es lógica. Ah. Que es de fecha. Entonces. Es lo que vamos a ver acá. Entonces. En. En este paquete. Hay. Funciones. Que. Comienzan. Que tienen ese prefijo. Parse. Que es. Transladado a. A segmentar. En el libro. Y. Este estrecho. Significa que hay. Que hay varios. Que convierten. Numéricos. Enteros. Alógicos. A fechas. Y ya se los vamos a ver. Entonces. Aquí hay unos ejemplos. De cómo usamos. Esas funciones. Entonces. Por ejemplo. Si hacemos. Parse. Logical. Estamos diciendo. Quiero segmentar. Quiero. Mapear. Estaría yo. Este vector. A. Valores lógicos. O a formato lógico. Entonces. Lo que hace. Es que busca. Fuer y false. O T y F. Mayúsculas. Y los convierte. A un vector lógico. Y. Por ejemplo. Por supuesto. Que el NA. Lo convierte. A un NA. Lógico. También. Que aquí. Dice como un NA normal. Pero internamente. Es un NA lógico. Lo mismo. Para. Para enteros. Pasamos a un vector. De. Caracteres. Con números. Y entonces. Los convertimos en enteros. Y. Similarmente. Para fechas. Par. State. Algo. Que hay que tener en cuenta. Es. Si la segmentación. O. La conversión. Falla. Por ejemplo. Aquí queremos convertir. A enteros. Estas. Cuatro cadenas. Y. Bueno. Las primeras dos. Fácil. Porque. Son. Enteros. La tercera. Ahí está. Como. Y. Que hago. Con esos caracteres. Dice la función. Y. La cuarta. El problema es. Que no es un número entero. Entonces. Tenemos esos decimales. Que aquí. Aquí. Le da. Una advertencia. Que hubo dos fallas. De segmentación. Entonces. Y le dice. En qué. En qué fila. En qué fila. Pasó eso. Y. Entonces. Le da como una descripción. De qué es lo que está pasando. Porque. No pudo. Convertirlo a. Al formato. Que queríamos. Y. Una función. Muy interesante. Que. Si la tengo aquí. En la siguiente. Es. Que. Hay una función. Llamada. Problemas. Que. Yo nunca la había usado. Hasta ahora venían. Siempre. Los ignoraba. Esos problemas. O. Yo lo que hacía. Es que le decía. Suppress. Warnings. O. Suppress messages. Que es para. No me enseñe. Los warnings. Y no me enseñe. Los mensajes. Yo solo los ignoro. Eso hacía yo. Que no está bien. Yo sí la había. La había utilizado. Porque. Por ejemplo. Tenía una. Un archivo. Donde había teléfonos. Y. Por ejemplo. Las personas ponían. Un indicativo. Habían como. Cinco filas. De. Más o menos. Diez mil. Que tenían un indicativo. Entonces. Tenía. Cincuenta y siete. Guion. Y eso. Se tiraba todo. Entonces. Se borraba. Con. Enidad. O sea. Ocurre mucho. Con teléfonos. O sea. Como. O con. Cosgos postales. Sí. Que le meten. Le meten. Algo adicional. O. Números de identificación. Que por ejemplo. En. No sé. En Colombia. Pero en Costa Rica. Cada ciudadana. Tiene un número. De identificación. Que esos son los números. No hay caracteres. Esos son los números. Pero las personas. Tienden a escribirlo. De diferentes formas. Por ejemplo. Personas ponen ceros. Para decir. Son siete números. En general. Entonces. Está el número. De la provincia. O del estado. Luego. Uno pone un cero. Generalmente. Para separar. La provincia. Y luego. Los números que siguen. Pero hay personas. Que usan un guión. Eso. Eso. Por ejemplo. Sí. Entonces. Ahí es donde. Que pasa. Igual con los celulares. El número de teléfono. Como ya está. Pero sí. Bueno. Está esta función. Problemas. Que. De buen motivo. Con. La lista. De todos los. Problemas. De segmentación. O los fallos. De segmentación. Entonces. Es importante. Revisar. Qué está pasando. Y entonces. Tratar de. Adaptar el código. Para. Para. Evitar la falla. Y más adelante. Vamos a ver. Cómo hace eso. De los segmentadores. Más importantes. Bueno. Ya vemos. Que está el lógico. Para números enteros. Para dobles. Y. Aquí tengo. Un typo. Que debe ser. Número. Número. Que. La diferencia. Entre estos dos. Es que. Este doble. Es. Estricto. En el sentido. De que. No. Es números. Y nada más. Números. Y. El separador. De decimales. Y eso es todo. Pero este. Parish number. Es más flexible. Porque permite. Por ejemplo. Que uno tenga. Signos de. De moneda. Digamos. Un signo de dólar. O. Un signo de. Porcentaje. Digamos. Tiene una columna. Que es porcentajes. Y por alguna extraña razón. Alguien puso. 90%. En lugar de 90. O 0.9. Y es que lo quiere. De 0 a 1. Entonces. Este. Es. Flexible. En el sentido. Que trata de ignorar. Caracteres adicionales. Que no sean números. Y ya vamos a ver unos ejemplos. Más adelante. Este. Que es como el. El que. El que funciona por defecto. Que es como carácter. Y. Una cosa. Es que. Hay que tener cuidado. Claro. Y creo que. Este. Es un experto. Con. Con. La decodificación. Con. Que puede ser bastante. Doloroso. Encontrar. La codificación. Apropiada. ¿Se acuerda? De ese. De ese. De ese. De ese. Que usted tenía. Pero ya sé. Cuál fue. Ya sé. Cuál era el problema. No era una decodificación. No. Ahorita le muestran los ejercicios. Está bien. Pero sí. Y este. Que sabe más de computación. Me lo podría explicar. Porque. Todo no lo he podido solucionar. Pero no. 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 Ya. Yo vi. No. Y que en los ejemplos. Ahí se veía. Por ejemplo. Cuando usted pasaba de chino a. Creo que. Hay. Hay un artículo. Yo. Yo entré. Y mire. O sea. No entendí todo. Entré. Para una introducción. De codificación. Y uno la. Hay mucha gente que. Por ejemplo. Yo no sabía. La barra. Y sobre todo. En Windows. Guardan. Guardan. Una codificación. Diferente. Pero después la convierten. A otra codificación. Y eso se pierde. Sí. Se pierde para. Y por eso que no veo. Parece que tiene jeroglíficas. Decir en el libro. Sí. Exactamente. Porque no. Unos símbolos realísimos. Entonces. Bueno. La idea es de que. En esta. Codificación. Y principalmente. Nosotros. Que. Que usamos. Tildes. Y usamos la ñ. Que no son. Digamos. Tan comunes. Entonces. Hay que tener cuidado. Que uno usa. La codificación. Correcta. Cuando usa. Cuando lee caracteres. Y ya más adelante. Vamos a ver. Cómo hace eso. Luego hay unos. Para factores. Para fechas. Y horas. Para fechas. Y para horas. Que vamos a ver. Cuál es. La diferencia. De cada uno. Entonces. Empezamos con números. Yo no diría. Bueno. Que puede salir mal. Con números. Números. Este solo tiene un número. Pero. Hay tres cosas. Que parecen. Muy sencillas. Pero que. Pueden ser. Quizás un poco. Engorroso. Cuando uno está. Leyendo. Un archivo. Que alguien le comparte. O que. Descargó de alguna publicación. Que por ejemplo. Diferentes países. Usan. Diferente. Símbolo. Para. Para decimales. Que. Por ejemplo. Algunos países. Creo que. En Europa. Por general. Que usan la coma. En Costa Rica. Sí. Estoy seguro. Que estamos al punto. Igual que en Estados Unidos. No sé. En Colombia. Pero este es. Esto puede ser. Bastante doloroso. Porque. Y hay que tener. Mucho cuidado. Porque. Por ejemplo. Que uno está haciendo. Un análisis. En el que. Involucra. No sé. Salarios. O el costo. De algún producto. Y si uno. Malinterpreta. El separador. De decimales. Puede convertir. Un número. Que es. 100.05. 10.005. Por ejemplo. Entonces. Ahí. La abuela. Y. Su análisis. Le da. Unos resultados. Bastante extraños. Entonces. Hay que tener cuidado. Y creo que con eso vamos. Regresamos. A capítulos anteriores. En los que uno. Decía que hay que entender. Hay que conocer los datos. De uno primero. Antes de empezar. A hacer cosas. Y. Aquí es. Tener cuidado. Como uno lee los datos. Eso. Eso es cuando uno le llegan archivos. De varios países. Si la gente comparte. Por ejemplo. Se le llega. A todos de. Acá de Colombia. Acá utilizamos coma. Y punto. Pero después. A usted le llega. De otro país. Así. Empieza a unir. Es una locura. Sí. Que. Imagínese. Cómo hacen. Porque tendría que. Cada. Digamos. Que tiene. Filas. De diferentes países. Y cada país. Tiene su formato. Tiene que ir. Básicamente. Tiene que limpiar. Primero. Los datos. Antes de. Segmentarlos. Sí. O sea. Eso es con uno. Ya después. Con este. Por ejemplo. Digamos. Si uno entra en las bases. Del Banco Mundial. Los países. Le reportan. Y ellos. Exigen un formato. Sí. Porque. Es una. En cada forma. Decir. Bueno. Así es como queremos los datos. Usted puede usarlos. Como quiera. En su. En sus. Análisis. Pero nosotros. Los creamos. Ah. Ah. Como decía anteriormente. Ah. Hay que tener cuidado también. Con los caracteres especiales. Como los de moneda. Que aquí tengo el símbolo de libras. Estherlinas. Y. Por ejemplo. También el de porcentaje. O. Puede ser el símbolo de dólares. O algo más. Y. Ah. La agrupación para mejor. Legi. Legi. Ah. Lo de letra más. Legibilidad. Legibilidad debería ser la palabra. Lo siento. Ah. Que por ejemplo. Para uno. Es. Mucho más fácil. Leer este número. Que este. Por ejemplo. Entonces. Pero. A la computadora no le interesa. Esos comas que hagan. A lectura más fácil. Entonces. Es otra cosa. A considerar. Ah. Entonces. Ahora vamos a ver. Cuál es la solución. Para cada uno de estos tres problemas. Cómo. Cómo los ilusionamos. Entonces. Para. Es el formato de decimales. Por defecto. Y es otra cosa. Tener en cuenta. Es que. Los paquetes. En el Tidyverse. Están. Centrados. A los. No sé si estándares. Pero. A lo que se usa en Estados Unidos. A la natación. Que se usa en Estados Unidos. Entonces. Entonces. Si. En Estados Unidos. Se usa el punto. Para separar decimales. En números. Entonces. Por defecto. Este. Parse double. Usa punto. Para separar dobles. Si uno quisiera. Usar. Otro símbolo. Por ejemplo. Coma. Para separar decimales. Uno tiene que usar. Esta opción. Locado. Y decirle. Cuál es el separador decimal. Entonces. Esto le llama. Y le dice. Bueno. Quiero separar decimal. Que sea coma. Y entonces. Internamente. La función. Lo que hace. Ah bueno. Esa coma. Yo sé que es el separador decimal. Pero el número. Cuando. Lo cargo. En el tipo. O. En. El vector de R. Lo muestro. Como 1.23. Que es como. Los monedas. De igual forma. Con los caracteres especiales. De moneda. De porcentaje. Si uno le dice. Parse number. Él ignora. Caracteres. Que no salen numéricos. Entonces. Si uno dice aquí. Este ignora. El número de dólares. Y este ignora. El número de porcentaje. Y. Bastante interesante. Este. Que ignora. Como. No solo un carácter. Pero si no. Cadenas completas. De texto. Ajá. Yo sí. Yo sí leo peligroso. A ese. A lo último. Sí. Yo. Yo preferiría. Yo preferiría. Que me bote un error. Verifico. Y ahí sí. Ahí. O sea. Primero. Yo haría primero al contrario. Double. Estricto. Y ver qué pasa. Que me bote ahí sí. Y ya después. Cuando vea. Qué fue lo que pasó. Ahí sí leo. El personal. Sí. Que. No sé si lo puse acá. Pero en el libro. Mencionan. Una función. En la que uno puede decir. Que si hay un error. O un fallo. En segmentar. Entonces. Que se detenga. Que no continúe. Porque los fallos. Algunos fallos de segmentación. Dicen. Ah bueno. Digamos que este. Uno podría decir. No. No quiero que. No. Pero es mejor que falle. Y después usted lo saca con problemas. Sí. 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 Exacto. Solo. Porque imagínese. Ah bueno. Tiene razón en una parte. Es que. Es que es cuando son bases de datos muy grandes. Es claro. Usted empieza a fallar. Encuentra. No sé. Cinco. Diez mil fallos. Sí. Eso le va a botar una mano a errores. Es. Creo que es por eso. Está. Tal vez. Tal vez es cuando maneja uno datos grandes. Sí. Para no estar corriendo ese proceso a cada rato. Sí. Que hay otros paquetes que también ayuden en eso. Porque recuerdan los que se han procesado. Entonces uno tiene que procesar todo. Y la. Y la otra es con los porcentajes a mitad me preocupo. Porque. Yo he visto. Pero eso ya es error del. Del diseño del. Del cuestionario. Que le piden el porcentaje. Entonces una. Una persona pone cero punto veinte. Otra persona pone veinte. Otra persona veinte. Veinte por ciento. Sí. Es porque le dejan meter cualquier valor. Sí. Creo que en eso. No sé. Creo que el diseño de cuestionarios en sí. Requiere de mucho. De mucho cuidado. Y de pensar. Cómo es que uno va. Cuáles son las posibles. Fuentes de error. Por ejemplo. Esa es una. Una gran fuente de error. Que es. Le estoy pidiendo un porcentaje al. Al encuestado. Pero que le. Que tengo que ser estricto. De decirle. De cero a uno. Ese es el porcentaje. O. De cero a cien. Ese es el. Formato que quiero. Pero. No sé. El siguiente es. Para la agrupación. Para lo mejor. Y le. Le del triunfo a la de nuevo. Porque lo copi y lo pegué. Para la legibilidad. En realidad. Entonces. En este. Igualmente. Comparse number. Uno podría. Va a ignorar. Esos. 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 Esos signos de agrupación. Entonces. Por ejemplo. En los Estados Unidos de América. Usan. La coma. Es solo para. Para hacer. Números elegibles. Números muy grandes. Legibles. Eso no significa que hay decimales. Decimales es el punto. Entonces. Este número. Con esta función. Se convierte en. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Similarmente. Aquí dice. Que es un ejemplo. Para regiones en Europa. Que uno puede decir. El. El. Símbolo. Para usar. Agrupamiento. Es punto. Pues. Que este número se ve. No sé. Yo. No lo usaría. Porque. Lo que me hace pensar. Es en una dirección IP. Que. Así. Este es el formato. En general. Una dirección IP. Tiene. Tres grupos. O menos. IP. IP. Cuatro. Tiene cuatro grupos. De. De. Tres números. O de. Un número que es. Entre cero y doscientos cincuenta y cinco. Que es separados por punto. Pero. Es otra cosa. Y este me parece. Una pregunta. Usted que es de computación. Hay un. Hay un. Hay un. Digamos. Normas técnicas para. Que usted maneje una base de datos. Y le diga. No. Usted no puede hacer tal cosa. O no. Sí. Por ejemplo. La. La cosa es que. Cuando. 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 Un diseño una base de datos. Hay un montón de. Estándares de diseño. Que uno. Se supone que debería seguir. Pero. La mayoría. Por ejemplo. En números de teléfono. O. En cosas que tienen cierto formato. Eh. Lo que uno hace es. Que si uno le da. Al usar. Una. Interferta gráfica. Por ejemplo. Un sitio web. O un formulario. Dentro del formulario. Uno. Les deja que. Que por ejemplo. Usen guión. O que usen coma. Para separar números. Muy grandes. Pero cuando uno envía. Esa información. A la base de datos. Uno. Remueve eso. Y eso se llama. Como una máscara. No sé si. Ha usado. Ha escuchado el término. Pero. Lo llamó. Una máscara. Que es. Al usuario. Se le muestra. Los números. De cierta forma. Pero. Internamente. Esos. Esos. Caracteres. O esos guiones. No. No existen. En la base de datos. Es solo para. Hacer la vida más fácil. De los aliens. Aunque no. No sabían. No sabían. Ni idea. Sí. Pero el problema acá. Es que. En un CSV. Como uno. Uno no puede tener la máscara. Es. Solo texto plano. Entonces. Si alguien está entrando los datos. Manualmente. Ellos van a entrar. Estos separadores de grupo. Y otras cosas extrañas. Como este. Que jamás. Había visto. Que en Suiza. Usan. Una. Una comilla simple. Para separar. Para agrupar. Números muy largos. Que me parece curioso. Y bueno. Cadenas de texto. Fácil. ¿No? No tanto. Y la razón es que. Bueno. Primero hay que entender. Cómo. El texto es representado. En R. Entonces. Ahí es la función. Chart to raw. Que es. Caracteres a. Raw vendría siendo. Como crudo. O como. Como el. Estado más. Elemental. Que no es el más elemental. Porque si fuera el más elemental. De la computadora. Sería binario. Sí. Sería binario. Pero es. El elemental de R. R maneja. Hexadecimal. Que son estos números. Entonces. Esto lo que significa. Es que. Estos bytes. Como este 52. Este 62. Este 65. Cada uno de estos. Representa cada uno de los caracteres. En R. No. Ese es como el estado más. Básico R. Y entonces. Mapear. Estos hexadecimales. A un carácter. Entonces. Para que R. Entienda. Que este 52. En realidad. Es una R. Mayúscula. Porque también. Esto cambia. Si es mayúscula. O minúscula. Entonces. Uno usa. Algo que es. Conocido como. Codificación. Que ya. Hace poquito. Lo discutimos. Y. R. Por defecto. Usa el. La codificación ASCII. Que es. El código. El estándar. Código americano. Estándar. Para. El intercambio. De información. Eso es lo que significa. Que. El problema. Es que. ASCII. No maneja. Por ejemplo. Tildes. O. La de. O. Otros caracteres. Que por ejemplo. Nosotros. Que. Escribimos en español. ASCII. No los maneja. Porque. O. Y esos son como. Los más simples. Me parece. A mí. Porque. En. Hay otros idiomas. Que tienen un montón. Un montón. Más. De. Acentos. Como el francés. Tiene. Creo que. Tres acentos. Porque. Tiene la tilde. Hacia el otro lado. Tilde. Hacia la izquierda. Tildes. A la derecha. Y. Tiene el techo. Entonces. Aún más caracteres. Para. Representar. Que ASCII. No lo representaría. Entonces. A. Este paquete. Read. R. Utiliza. El. La codificación. UTF. Ocho. Que. Puede. Codificar. Casi. Cualquier. Carácter. Y aquí. El énfasis. Importante. En casi. Porque. No es. Todos. Entonces. Es como. Ajá. Adelante. No. Tranquilo. No. Es que quería saber. El casi. Porque en una de las preguntas. Hablan de cuáles son las codificaciones más. Ajá. Pero no sé si este. Este codifique. Como. Las cosas que son. Para nosotros. De idiomas raros. Como por ejemplo. Chino. Que no tiene un alfabeto. De tantas letras. Y no es símbolos. No. No lo hace. Ah. No lo hace. Ok. No. Porque creo que. Y la otra es. Son símbolos. Que. Que no necesariamente son un idioma. Entonces. Por ejemplo. En mi caso. Cuando le doy. Si quiere. Vuelva hacia la otra. La de. Ah. Bueno. El de char. Ajá. Este char to row. El. El símbolo que. Yo encontré. En la. Esa base que separaba. Que es como el símbolo de negación de lógica. Ajá. Tenía dos bits. En un tf8. Entonces. O sea. Símbolos que. No son símbolos de idiomas. Sino. Por ejemplo. Bueno. Los símbolos de lógica. Una flecha. Ajá. Sí. Que no son como lenguajes. Sino que son símbolos. Como de matemáticas. De física. Cosas así. Sí. Pero. Pero. No sé. No sé. Cuando dice casi. Ahí. Si se refiere. Es a esos. Creo que. Con el casi es. Sí incluye. Esos caracteres especiales. Porque creo que. Incluso incluye emojis. Que. Uno diría. Bueno. Un emoji. No es. Algo esencial. Pero. Creo que. Lo que trataron. De hacer. Es como. Un estándar. Que incluye. Una gran. Una gran mayoría. De. De. Caracteres. Y diferentes codificaciones. De diferentes regiones. Como básicamente. Como el señor. Esos anillos. Un anillo. Para unirlos a todos. Pero no a todos. Porque hay casos. Como. El chino. Que tienen. Que cada símbolo. Tiene un. Que cada palabra. Por ejemplo. Tiene un símbolo diferente. No es como. Nuestro alfabeto. Que 24. Es 24 caracteres. O 26. Creo que 24. 24 caracteres. Uno puede representar. Todo el idioma. En eso. Son. Miles. Entonces. Creo que. Eso es una decepción. Por el hecho. De que. De que serían. Muchísimos. Y el estándar. Se volvería. Muy. Muy grande. Tal vez. De soportar. Entonces. Creo que. El casi viene. Por ese lado. Es. Como si. Soporta. Una gran cantidad. Pero no. No todo. Entonces. En general. Uno debería de usar. La codificación. Local. De uno. Que por ejemplo. De nosotros. Sería. Latín. Uno. Y por ahí. Mejor utilizar esta. Pues para nosotros. Que si. Si se mete toda. Bueno. En ese caso. Sí. Pero. Si. Digamos. Si se está manejando. Con. Mezclando. Con. Español. Y no sé. Es que tiene que ser. Un arraro. ¿Sí? Sí. No sé. Es como. Digamos que para nosotros. Sí funciona. Somos afortunados. De que. El español. Y el inglés. Que casi todos. Son centrados en inglés. Se usan. Casi que los mismos caracteres. Otros que. La. La ñ. Y las mayores. Los tildes. Pero por ejemplo. Aquí. Hay dos ejemplos. Dos. Dos. Cadenas de caracteres. El primero es el. El x2. Sí. Cuando lo mostramos ahorita. Dos cadenas de caracteres. Que esta es. Bueno. En inglés. Pero usa la ñ. Que este siempre me parece curioso. Porque. En inglés. Que siguen usando. El niño. Pero dicen. El niño. Que es para representar. El fenómeno. Meteorológico. O la niña. Y este. Que es. De hecho. Es japonés. Pero en japonés. Tienen. 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 Tienen sistemas de escritura. Entonces. Cuando uno pasa. A parse character. Y le dice que. Que codificación quiere. Por ejemplo. Aquí le dice que latín uno. Latín uno. Incluye. La ñ. Que es. Es el. Es el. La codificación. De español. Por ejemplo. Latín uno. Aunque. UTF8. Creo que lo incluye. Entonces. Nosotros estamos bien. Pero para. Japonés. Hay que usar esta codificación. Shift. J. J. I. S. Esto lo que significa es. Konnichiwa. Que es como hola. En japonés. Pero entonces. Viene la pregunta. ¿Cómo encuentra uno. La codificación correcta? O como. ¿Cómo? ¿Cómo? Encuentra la codificación. La codificación correcta? Bueno. En el libro. Casi que decían que es. Es como un milagro. No. En el libro no decían que es un milagro. Pero en el libro decían que uno tiene que tener mucha suerte. Porque la codificación. Raramente es documentada. Y ese creo que es un gran problema. Por ejemplo. Las personas. No sé. Yo estoy. Trabajando en una base de datos. Y yo hago la codificación. Pero ni siquiera me molesta. En ver cuál es la codificación de mi computadora. Cuando comparto esos datos. Yo se los comparto. Y yo sé que. Yo los puedo leer bien en mi computadora. Pero no sé. Si un colaborador. En. En otro país. Va a poder. Leer ese. Ese archivo. Entonces. Idealmente. Uno debería de compartir. Cuál es la codificación. Con el que. Creó. El archivo. Entonces. No es milagro. Yo tengo. Yo tengo una pregunta. O sea. Eso aplica. Eso aplica. Digamos. Pero es para texto editable. O sea. Por ejemplo. Digamos. Si uno tiene un PDF. No importa. O que se refiere. Es que eso es lo que no sé. Sí. Bueno. Tiene que ser texto editable. Lo que significa acá es. La idea aquí es que. Estamos leyendo texto plano. Entonces. Si usted. De un archivo de texto plano. Usted quiere interpretar ese texto plano. Leerlo. Y convertirlo en una. En una tabla. Un tipo. Pero lo que pasa es. No. Pero una pregunta. O sea. Por ejemplo. Yo. Yo pienso en lo siguiente. Digamos. Por ejemplo. Digamos. Usted comparte una. Presentación en R Markdown. Usted va a tener problema. Va a tener problema. Pero es con el. Con el. Con el script. Ok. Uno debería. Por ejemplo. En el script. En el script. Poner que está codificado. En UTF-8. O sea. ¿Cuál es como la buena práctica? Es que eso es lo que yo no sé. Porque en la presentación no. ¿Cierto? Usted se la manda a otra persona en HTML. Esa persona. Tenga. Igual. Se puede mandar el Markdown. Y funciona. Digamos. Si yo le mando este Markdown. Usted podría. Si usted tiene las librerías. Usted puede. Generar el PDF. O el HTML. En su computadora. El problema viene. Cuando uno quiere leer datos. Como datos. Crudos. Por decirlo así. De un archivo. Usted quiere leer algo. Pero incluso con el script. O el script. No lo debería. Debería. También documentar. En que está codificado. Para no embarrarla. Pero. El único. El problema es que. Y bueno. O mi lógica. Porque. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo. Yo la. Yo cuando empecé a utilizar R. Me pedía la codificación. Pero cuando lo instalé. Pero hace. Cuando lo instalé. En este computador. Y la primera opción. Era. UTF8. Sí. Pero el problema es que. Para. Para escribir el código. El código R. Está escrito en inglés. Sus comandos. Usted lo que ejecuta. Está escrito en inglés. Entonces. No. Sí. Pero como se pone a veces. Digamos. Un comentario. Es. Ese era mi punto. Ah. Ok. El código en sí. No importa la codificación. Del código en sí. Lo que importa es. Si usted quiere leer. Poder leer los comentarios. De la persona. Si yo. Por ejemplo. Quiero leer. Un código. Que usted me envía. Que tiene. Tildes. Que tiene. Eñes. Yo tengo que saber. Que eso fue codificado. No sé. Usando. UTF-8. Y. Digamos. Si yo le mando. Un script. Que lo. Que usted. Una codificación. Diferente. Yo debería decirle a usted. Cómo codifique. Pero no es para el código en sí. Sino para comentarios. O. No sé. Nombres de variables. Pero idealmente. No debería usar. Uno no debería usar. Nombres. Como tildes. O ñes. En nombres de variables. La recomendación de R. Es que uno use caracteres. De las alfabetas inglesas. Para. Para funciones. Para nombres de variables. Es que. ¿Le puedo compartir la pantalla? Sí. Porque yo también. Lo he visto. Lo he visto. Un momento. También lo he visto. Lo he visto en las ayudas. O sea. Yo no le. No le he puesto atención. Hasta que. Hasta que leí el capítulo. En blog. Ritter. Ritter. Miren. Ah. Estoy logrando un poco. Sí. Sí. No sé. Poder. Sí. Codificado. Como el T. Sí. O sea. No sé. Es que no. Ahora. Pero es que no me hace dudar. Es que no tengo ni idea. Si es que. Pero bueno. Mi entendimiento es que. El PDF es. Un. Un archivo. Que usted no necesita. No necesita. No necesita. De interpretarlo. Es porque. Cuando uno lo va a copiar y pegar. ¿O qué? Que le ponen la codificación. Creo. Quizás. Quizás. Sea. Ese sea. Un buen punto. Si usted quiere copiar y pegar algo. Que usted necesite. Y como. Cierto. Si hay caracteres especiales. No. No sé. Yo quedé ahí con la duda. También. Sí. No. No estoy seguro en eso. Pero yo diría que para un PDF en sí. Usted puede leer un PDF. Donde sea. Sin importar la codificación. Pero. Si usted quiere copiar algo del PDF. Que eso sí he visto. Por ejemplo. De algunos PDF. Usted copia y pega. Y el formato de esto. Como las columnas se desordenan. O las. O se. Se cambian. Sentido. Las columnas se vuelven. Filas. O viceversa. Que me imagino. Eso es. Debe estar ligado. Con la codificación. O. Es una forma de proteger. Que creo que. Es una de las ventajas del PDF. Que usted puede proteger. De que alguien copie y pegue. El texto. No sé. Pero no. No. No estoy seguro. Voy a continuar. Ok. Entonces. En lugar de. No es milagro. Pero lo que pasa es que. Read R. Nos puede ayudar. A encontrar la codificación. Y lo que hace es. Bueno. Esta función. Que se llama. Adivinar la codificación. Entonces. Si uno le dice. Adivinar la codificación. Y por ejemplo. Aquí le dice. Que. Ese. Carácter. A crudo. Que es. De la. De la cadena 1. Que era. En inglés. Aquí va a decir. Que es. ISO 8859. ISO 8859-1. Que este guión 1. Este es el latín. 1. Que este significa. Que es. Que interprete. Eños. Este no me acuerdo que es. El 9. Pero. Bueno. Aquí está este link. Para. Que me imagina. Que ese fue el que usted revisó. Para aprender más. Sí. Pero no. No entendí todos los. No entendí todos. O sea. No lo entendía en detalle. No. Pero es una buena introducción. La verdad es. Es buena introducción. Para no entender. Que. Para alguien que no sepa nada. Por lo menos entender. De que. Por lo menos entender. Que un carácter. Tiene una representación. Numérica. En un sistema numérico. Que no. Que simplemente. Lo que uno ve. Es la imagen. Detrás. Sí. Como la interpretación. De ese carácter. Sí. Pero. Ahí lo que pasa. Es que. Uno necesita. Esa tabla de referencia. Que a usted le dice. Cómo interpretar. Este número. Básicamente. Porque usted tiene un número. Pero es. Cómo interpretar. El número. Exactamente. La cualificación. Ah. Qué pena. Sí. Ahí aclara. Número. Y la. La tabla. Con la que usted lo interpreta. Sí. Y bueno. El siguiente. Es factores. Que. Es esta. Muy sencillo. Y lo único. Es que. Uno puede indicar. Los niveles. Con. El argumento. Levels. Y por ejemplo. Si no tiene aquí. Un nivel. Que no es válido. Entonces. Le dice. Bueno. Fallé. En segmentar. Una de las. Una de las filas. Entonces. Fila 3. Ese no es un valor válido. No es un nivel válido. Básicamente. Entonces. Si uno está. Haciendo factores. Y luego. Con. Fechas. Fechas horas. Y horas. Entonces. Tenemos tres diferentes. Ah. Tenemos. Ah. El de fecha y hora. Que por defecto. Y este es el comportamiento por defecto. Es el. Representa el número de segundos. Desde. La medianoche de. Enero. El 1 de enero. De 1970. Y las componentes. Deben estar ordenadas. De mayor a menor. Lo que significa. Que uno tiene que tener. Año. Més. Día. Hora. Minuto. Y segundo. Como en el. Como en la presentación. No mentiras. No. Que de hecho. La presentación. Está complementamente. A lo opuesto. Por eso. Por eso. Sí. Me da risa. Y entonces. Ejemplos. De cómo uno hace eso. Que este. Este. Cuando yo empecé a usarlo. Me pareció. Curioso. Que uno tenía esta T. Yo. Que esta era esta T. Pero esa T. Es el separador. La hora. La hora. Minutí. Sí. Y. Lo. Lo interesante. Es que. Uno necesita. Si quiere. Separar. Como de las horas. Y minutos. Con el. Con los dos puntos. Porque sabe. De que. Eso es. Espera una hora. De dos caracteres. Y luego. Minutos. De dos caracteres. Y. Por defecto. Usa. La zona. El uso. Horario. De. Que. Este es. Las. Coordinadas. De tiempo. Eso es lo que. Que se significa. Que es que. Hay. Cada paralelo. Tiene asignado. En referencia. Con el paralelo. De cero. Tiene como. Cuántas horas más. Cuántas horas menos. La referencia. Y. El estándar. Este. ISO. 8601. Y. Aquí. Está. Elenga. Wikipedia. De. De. Ese estándar. Si uno quiere aprender más. Luego está de. Convertir. Fechas. Entonces era. Fechas y hora. Y ahora entonces solo fecha. Que por defecto. Estas. Representan. El número de días. Desde. Esta fecha. Entonces. Asume. Cuatro dígitos. Un guión. O un slash. El mes. Un guión. O un slash. Y el día. Entonces. Año. De cuatro dígitos. Mes. De dos dígitos. Y día. De dos dígitos. Entonces. Un ejemplo es. El. El primero de octubre. De dos mil días. Y luego está. Para convertir. O segmentar. Sigo diciendo. Convertir. Pero. Es segmentar. La palabra. Que está en el libro. Para segmentar tiempo. Que es el número de segundos. Desde medianoche. Por defecto. Entonces. Es la hora. Dos puntos. Y. Minutos. Y opcionalmente. Uno puede decir. Segundos. Y si quiere. Un especificador. De AM. Y PM. Si uno no pasa. AM. PM. Entonces. Asume. Que es. La hora. Quien. Cuando yo estaba. En Costa Rica. Le salíamos llamar. La hora militar. Que es. Como. De cero a veinti. A veintitrés. No sé. Si es la. Definición correcta. Pero. Es como. Acá en Colombia. Utilizan AM. PM. Yo la verdad. No le doy tampoco sentido. A utilizar veinticuatro. Y ya. Sí. Pero. No sé. Quizás la gente. Diecinueve. Son las diecinueve y treinta. ¿Qué es eso? Pero es más fácil. Pero la gente. Se que. Ah no. Me van a hacer. Me van a hacer. Me van a hacer. Me van a hacer calcular. Algo. Cuántas horas. Después de las doce. Son diecinueve. Para saber que son las siete. Pero sí. Ah. Yo. Yo. Ah. A mí. Me parece lo mismo. Que. De regresarse de cero a veintitrés. O. En lugar de AM. PM. Y. Ah. Entonces aquí dos ejemplos. De. Indicando AM. Y. Sin indicar. AM y PM. Entonces. La una de la mañana. Y las veinte. O ocho de la noche. Ah. Vamos a ver. Luego está. Si uno quiere. Usar. Su propio formato. Que creo que aquí es cuando. Se convierten. Bastante útiles. Estos. Conciertos de segmentar. Porque quizás. Estos son como muy. Bueno. Siguen este estándar. Hizo. 8601. Pero uno. Quizás está interesado. En. Crear su propio. Formato. Como. Que. El año. Y este está en uno de los ejemplos. De hecho. De los ejercicios. Lo vamos a ver. Ah. Que está el año. Con una Y mayúscula. Que es cuatro dígitos. El año. Con una Y minúscula. Que es dos dígitos. El mes. En. M minúscula. Porque la M mayúscula. Es de minutos. El mes abreviado. Que es. B minúscula. B mayúscula. Para el nombre completo. Y. Para el día. Una D. Minúscula. Y el E. No me acuerdo. Esto nunca lo he dado. Espacios. Opcionales. Destacado. No estoy seguro. De esta E. Y. Para la hora. Es. H mayúscula. Ah. E I. ¿Cómo fue que era I? Ah. I es que es de. H es para de 0 a 23 horas. Y es de 0 a 12. Pero hay que usar el indicador. De AM o PM. Que ve. Lo hace más engoloso el proceso. De usar AM y PM. En lugar de uno. Pero es solo. De 0 a 23. Los minutos. Los segundos. Y algo que se llama. Los segundos reales. Que es. Los segundos. Punto. Y. Las fracciones de segundo. Y. Luego está la zona horaria. Con Z mayúscula. Que lo que acepta es. Una cadena de caracteres. Y Z minúscula. Que es. Por ejemplo. En referencia a UTC. Cuántas horas. De diferencia. Que. Por ejemplo. La central sería. UTC menos 6. Cuando están. Cuando no están. En la hora de verano. Cuando es la hora de invierno. Luego. Aquí hay unos ejemplos. Entonces. Ya vimos que. Cómo. Segmentar. Horas. Fechas. Y tiempos. Aprendimos. Cuáles son. Los. Valores. Que podemos usar. Para definir. Hora. Fecha. Y diferentes. Entes. Y entonces. Ahora. Cómo usarlos. Entonces. Tenemos. Power State. El valor. Que queremos convertir. Y luego. El formato. Entonces. Aquí estamos diciendo. Que es mes. Día. Y año. Que este siempre me pareció. Súper extraño. Y nunca me tuvo sentido. Para mí. Pero este es el que se usa. En Estados Unidos. Que viene el mes. El día. Y el año. Entonces. Yo lo que hago. Es que uso. El año. El mes. Y el día. Entonces. Todavía no me entiendo. Lo siento. O aquí está. El día. El mes. Y el año. Y es. Y es. Minuscula. Entonces. Significa que es. El año. Con dos caracteres. Que este es el que. Usamos en Costa Rica. Me imagino que. Casi todo el mundo. Excepto los Estados Unidos. Y luego está. Mes. Año. Y el día. Estos tres. Representan. En la misma fecha. Pero de diferentes formatos. Y. El último. Es. Si uno. Tiene. Fechas. Por ejemplo. En. En otros idiomas. O otras vacaciones. Por ejemplo. FR. Es de francés. Entonces. Lo que significa. Es que el primero de enero. De 2015. Entonces. Una dice. Que quiere. Convertirlo a. Bueno. No que no quiere convertirlo. El que quiere interpretarlo. Perdón. Entonces. Este es el valor que queremos. Segmentar. Y. ¿Cómo queremos segmentarlo? Queremos segmentarlo como. El día. El nombre del mes. En mayúscula. Porque es la de mayúscula. Y el año. Con cuatro. Porque es de mayúscula. Y el mes. Es. En. En francés. Entonces. Interprete. Estico. El mes. En francés. Entonces. Si queremos. En español. Creo que. Sería. Es. Entonces. Podemos poner enero. Los ejercicios. Los vamos a dejar. Para. De último. Que. Le pregunto. Ah. Será que. Dejamos. La parte que sigue. Para la semana que sigue. Y los ejercicios. O seguimos. Porque. Yo. 50. De 70. No sé. No. No la escucho. Si quiere. Paremos. Si quiere. Paremos. Sí. Ah. Entonces. Continuamos. La semana que viene. Con. Sección. 1.4. 1.6. Sí. Ya tenía. Y. Los ejercicios. Listo. Si me gustaría. Los ejercicios. Están interesantes. Y hasta. Podemos. Como vas a tener. Que es un poquillo. Más de tiempo. Podemos ver. De ese formato. Que usted tenía. Porque si me parece. Un programa interesante. Como. A interpretarlo. Con ese símbolo. De negación. ¿De negación era? Sí. Yo no sé por qué. No sé. Ni idea. O sea. A alguien se le ocurrió. La verdad. No sabía nada. Y. De bases de datos. Y le ocurrió poner esa vaina. Honestamente. Ah. Bueno. Entonces. Hasta. La otra semana. Listo. No. Yo sí le quería compartir algo. Y es. Para que se vaya. Sí. Tuve un problema. Tuve un problema. Ah. Bueno. Los ejercicios. Hay un type ahí. Que ya lo. Ya le. Ya lo. Lo. Lo reporté ahí. A los traductores. Este. Hay un ejercicio. Que es. Augusto. Ja. Si alguien copia ese código. No va a poder hacer ejercicio. Nunca. Ok. Pero. Pero una cosa. Tengo. Tengo una pregunta. Yo quiero. Es que. Que corra esto. Mire. Es que. Mire. Yo tuve un problema. Un ejercicio. Por lo siguiente. Un momento. Agrando esto. Y me di cuenta. Me di cuenta. Ay. Qué pena. Con los locales. Ay. Menor. Mire. Si corre este local. En español. Yo no sé. Por qué. Acá en mi computador. Tengo. Dom. Punto. D. O. M. Punto. Ajá. Entonces. Si yo. Por ejemplo. Tengo una fecha. Que es. Domingo. O dom. Uno. Y corro con este local. Y no me lo acuerde. Porque tiene un punto. Yo no sé. Usted. Cómo le aparece. En su computador. Ah. Entré. Te digo. Tu problemas. Fue con. Con este ejercicio. Acá. Sí. Igual. Con el punto. Con el punto. Sí. Listo. Entonces. Trate. Trate. Por ejemplo. De correr este. 2015. Enero de 2017. Y hágalo en español. A ver si le corre. 2015. Enero. ¿Cierto? Sí. O sea. No. Pero solo N. N. O sea. Correr con. Solo local. Es. Es que. Creo que el problema. Aquí va a ser. De que. ¿Cómo se llama? Parasite. Dios. Es porque lo trabajaron. Pero en el de inglés. No hay puntos. No, no, no. Pero es DR. O sea. No, no. Cuando trabajaron en el libro. ¿Cómo así? Ya. Yo le explico. Sí, no. Da que no. Da NA. Claro. Eso no le toca. Pero es rarísimo. No le toca. Le toca meditarse. En local. Dale. Sí. Sí. Porque. La diferencia es que. Que es como el de inglés. Que no tiene puntos. No. Pero no entiendo. Por qué. R maneja puntos. O sea. O sea. O sea. No le parece raro. Que no. Que tenga un punto. Sí, sí. Clarísimo. No sé. No sé cuál es el origen. De esos locales. Si es un estándar. Esa sería más interesante. La pregunta. ¿Cuál es el origen? La referencia para estos. De hecho. Porque. No. Pues ahí están. Ahí están. Ahí están. Espera un momento. El local de inglés. No. Esos no tienen puntos. No. Pero yo no entiendo. Por qué. R. O sea. R. 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 Espera que la embarré acá. Ay. Porque este. Chau. Allá. Espera un momento. Mira lo que me. Ah. Entonces. Es por eso. O sea. Es un problema de R. De. De R. Sí. Digamos. Cuando. Cuando crearon el paquete. La referencia que usaron. Para el local de español. En el de ellos. Tiene un punto. Yo lo vi en alguna parte. Yo lo vi en alguna parte. Por. El de franceses lo tiene. No. Todos lo tienen. Es que es rarísimo. Yo decía. Pero. Yo decía. Pero. Porque. No me funcionaba. Sí. Todos menos el de inglés. Por eso. Bueno. Creo que. La justificación de ellos. Es que el paquete. Está centrado en. En. En inglés. Digamos. Sí. Pero. Para que van a poner un punto. Sí. Ah. Y acá. Y acá. Ah. Ok. Delay. Vamos a ver. Pero yo entré. Yo. Yo ni siquiera mire. Y ahora qué. Ahora dónde busco esa vaina. Ah. Ah. Sí. Pero mal. Mal. Dele. Dele descargar. ICU. Al. Al. Dice. A la. Ahí. Ese. Pues que yo no sé manejar nada de esto. O sea. Ni idea. Digamos. Dele el último. El. ICU 68. ICU 68. Ajá. Creo que ese debería tener como una lista de todos los estándares. Me imagino. Pero sí. Creo que el problema es como una estándarización. De que. Para otros digamos que no son. Inglés. Espérame. Creo que la cagaron ¿no? Sí. Porque esa vaina no convierte. Por el punto. Sí. Digamos. Uno tendría que usar el punto. Y entonces la idea. ¿Quién va a utilizar? ¿Quién va a utilizar el punto en una fecha? Nadie. Sí. Pero. Entonces. Igual. Yo. Yo nunca he usado como. Venga. ENI. Por ejemplo. Yo no usaría ENI. Para escribir febrero. Yo usaría enero. Enero. No usaría ENI. Para mí no es tan común. Es para usted común. Usar abrevisiones de los meses. Quizás esa es la razón. No. Pero yo. Yo sí lo. Yo sí lo. Yo sí lo he visto en archivos. Que la gente pone. Sobre todo. ¿Sabe cuándo? Cuando son. Por ejemplo. Series de tiempo. Que son. Que son. Trimestres. Para no poner marzo. Si ponen mar. Ponen estas abreviaciones. Sí. Pero acá. Aquí la embarraron. Dígame otro idioma. Que se sepa. Porque no sé. Pero a ver si alemán. Funciona. Miren. Es que están todos con puntos. Debe ser el estándar. I-C-U-6-6. Oiga. No. Pero algo rarísimo. Miren. Que hay unos que no tienen puntos. En alemán. Pero es porque. No. No. Pero es que. No es que. No es en alemán. Es porque. Si usted lo hace con el francés. FR. También va a ver que. Los nombres que son. Muy cortos. No. FR. Si el nombre es corto. En español. Todos están. Ah. Pero en FR. Es por la. Es por la longitud. Del nombre. Del mes. Por ejemplo. Ah. Sí. Junio. Junio solo tiene cuatro caracteres. Entonces. Esa es la razón. Y agosto también. Uy. ¿Veis? Agosto. Es por la longitud. No. Y mire esta vaina. Y eso es. Es porque tiene. El otro acento. Del techo. Sí. Mmm. Pero. No sé. Sí. Ellos. Ellos no van a decir que es un error. Porque ellos van a decirle que. Así es como el estándar está definido. Que creo que es. Que. En grupos de cuatro. Si tiene más de cuatro caracteres. Entonces usted le pone un punto. Si no. No. No sé. No sé. No sé. No sé. No le convence. No me quedó funcionando. La verdad. Sí. No. Por eso. Fue cuando hice los ejercicios. Pero. ¿Por qué no convierte? Y claro. Después me fui al local. Y dije. Mmm. Qué raro. Hay un punto. Sí. Y claro. Le metí el punto. Y claro. Funciona. Y sí funciona. No. Pero. ¿Sabe una ventaja? Que. Que si tiene esto. Es que. Que no. No es. No es estricto. Porque si. Si tiene mayúsculas. Como el de enero. Y esto está en minúsculas. Y lo cojo. Sí. Ah. Que creo que. ¿Qué fue lo que hice yo? En uno de los ejercicios. Había para definir. Su propio. Local. No. Por eso. Yo lo definí también. Ajá. Tocó definirlo. Mmm. Listo. Es en ejercicio. Tres. De la. Uno punto y tres cinco. Pero sí. Eso los podemos discutir. La semana que viene. Porque. El problema ahí. Creo que fue. La traducción. Del libro de español. Sí. Tiene más sentido. Porque quien traduce. El libro de español. Tenía que haberle agregado. El punto. Al ejercicio. Básicamente. En lugar de. E. Pero es que. Es que créame. No tiene sentido ponerle punto. Nadie pone eso. Pero. Pero la cosa es que. Uno tiene que adaptarlo a. A. Como el código está. Que no tenga sentido. Sí. Pero. No. Pero. ¿Uno dónde puede preguntar eso? Yo no. Oiga. Yo no. Yo no conozco. Comunidades así. En español. No. Sí tiene un grupo. De estos que trabajaron el libro. Pero. No me acuerdo. Que de hecho. Yo iba a mandar. Un tweet. Para preguntar. Si alguien está traduciendo. El de R avanzado. Pero. No me acuerdo. ¿Cuál era el grupo? ¿Cuál era el grupo? Ah. Pero no. No. Espérenlo. Tal vez en el. Es que no he leído. En el de GitHub. Bien. En el de GitHub. De pronto. Sí está. Este fue. Este fue. Este fue. Este fue el. El grupo que. Que usaron para traducir el libro. Ah. Espérense. Espérense. Es que estoy compartiendo. Ah. Estoy en vivo. Sí. No. Por eso. Por eso. Sí. Mantrares ahí. No. Ahí envié. Ahí envié el typo de Augusto. Augusto. Pero yo también encontré unas que están. Que están las palabras en inglés. Donde se pone que no deberían de. No. No. Es que en la. En la traducción. Ellos dejaron unas palabras en inglés. No. Pero este. Este es. Sí. Yo sé. Pero esta sí. Definitivamente está. A ver. No me acuerdo. Donde leí. Pero esta definitivamente. Tiene que ser en español. Porque es que están describiendo un problema. No. No es como. Date frame. Pero no. Saber. No me acuerdo. Donde leí. Yo todos los errores. Los he tratado de comunicárselos. Ahí por GitHub. Pero como un mensaje. Porque a veces. No sé si son errores. Sí. O que fue a propósito. Y además. Ellos tenían. Tenían. Tenían hartos ahí. Que. Que estaban esperando. Hacerle el merge. Pero tal vez. Era porque. Estaban esperando. El mismo. El mismo formato. Porque este formato. Lo cambiaron. Hace como. Más o menos. Veinte días. Igual al formato. Del libro original. No. Yo creo. Creo que en el de. Cuando estaba leyendo. Estaba mirando. El de doce. Que me toca después. Ahí creo que. Ahí. Ahí. Hace algo también. Viejo. Ah. Ya lo corrigieron. Ya lo corrigieron. Sí. Ya lo corrigieron. Porque antes. Tenían glance. No sé qué. Si no. Si. Si lo hago o no. Le. Les mando un. Les abro un. Escribo un mensaje. Pero sí. Ese es. Un caso interesante. Que quizás. Valga la pena. También. Corregir en el libro. No. Pero es que. No tenga sentido. No. Pero. No tiene. No tiene sentido. Es que es la única forma. De que. De que el libro funcione. Aquí se trata. De que funcione. Para que. Porque la cosa es aprender. Pero de hecho. Digamos. Que no tenga sentido. Ya es otra cosa diferente. No sé. No sé. Creo que confundiría una persona. Que no sabe. De por qué. Que van a poner eso. No. Yo quedaría. Sí. Como confundido. La verdad. Ah. Listo. Listo. Sí. Yo pensé. Que era mi sistema operativo. Algo así. Ah. No. Pero no. No. Es el estándar. Es el estándar. Que. Alguien. Tuve la genera idea. Probablemente. De poner el punto. Listo. Sí. Bueno. Entonces. Nos hablamos la otra semana. Para continuar. El capítulo. Once. Sí. De todas maneras. Yo preparo también. Lo mío. No hay ningún problema. Sí. Yo lo preparo. Por si. Puse algo. Este también. Trate. O sea. Lo que he tratado. Es también. De hacer la presentación. Así. Para poder aprender ahí. No. Pero he llenado huecos. Yo pensé que sabía. Y. No. Uno llena de huecos. Por. Por no haber leído. El libro. De principio a fin. Sí. Yo no. Yo no había leído así. Uno a uno. Sino había leído. Por pedazos. Para poder aprender. O. Yo leo por. Por pedazos. Lo que necesito. En el momento. Sí. Por eso. 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 Exactamente. Es como. Uy. Cómo hago esto. Y que. De hecho. El otro día. Que está en una parte. Más adelante. De este capítulo. Que yo lo que hago ahora es. Que. En lugar de adivinar. Las. Los. Tipos de columna. Cuando uno está leyendo el archivo. Leo el archivo. Como caracteres. Todas las columnas. Como caracteres. Y luego. Usa una función. Que se llama. Uf. A ver. Que se llama. Que convierte. Ajá. Que convierte los. Los tipos. Que adivine. Pero una vez que el archivo está cargado. Sí. Porque es más eficiente. Que. Porque si. Yo leí un. En. Stack Overflow. De que si uno trata. De. De incrementar el número de. Máximo de. Filas. Para adivinar el tipo. Para defectos mil. Si no. No pone que más. Entonces se vuelve como más lento. Porque tiene que leer. Esas mil filas. Para adivinar el tipo. Y luego. Leer. Los datos en sí. Con el tipo que fue adivinado. Entonces uno está leyendo dos veces. Se hace dos veces. Exacto. Pero entonces. Si uno lee. Como carácter todo. Y ya está cargado en R. Entonces uno solo puede. Correr esa función. Para adivinar el tipo. Sin. Leer doble. Que es más eficiente al parecer. Sin leer. Pero es raro. Porque de todas maneras. Lo tiene que pasar por ahí. O tal vez es porque. Se va a cargar de la memoria. El problema es. Sí. Cargar. Porque ya está cargado en memoria. El problema es cuando. Se la está leyendo. Desde el archivo. Ah. Ya. Ya le entiendes. Ya le entiendes. Sí. Ya está cargando. No hay problema. Sí. Que hace una sola lectura. Entonces. Ah. Listo. Eso aprendí esta semana. Porque. Estaba intrigado. Bueno. Bueno. Entonces. Dejo que. Yo creo que ya va a dormir. Listo. Ok. Hasta la otra semana. Chao. Que estén igual. Chao. Chao. Chao.